El alcalde de Chiclana, José María Román, ha visitado las instalaciones del Colegio San Juan Bosco de Campano con motivo del inicio de los cursos de soldadura y mecanizado que el Ayuntamiento pone en marcha tras la firma de sendos convenios con el Centro Educativo y las empresas chiclaneras Talleres Falva y Reparaciones Navales F. Sánchez. El regidor chiclanero, que ha estado acompañado del delegado municipal de fomento, Adrián Sánchez, y de los representantes de las firmas locales encargadas de impartir los cursos, Francisco Alba y Francisco Sánchez, ha dado la bienvenida a la treintena de chiclaneros que llevarán a cabo estos cursos, orientados a la formación profesional relacionados con el sector naval hasta el próximo mes de noviembre. Son 15 alumnos por cada grupo. Hay que agradecer a dos empresas chiclaneras de Francisco Alba y Francisco Sánchez, que son los dos colaboradores, que son los que van a poner los monitores para la enseñanza de ambas materias y de forma muy especial y muy particular. Muy, muy agradecido también al Colegio de Salesiano Campano, porque son los que han puesto todas las facilidades del mundo para poder utilizar sus instalaciones y hacer este curso realidad. He estado muy satisfecho porque el año pasado, con estos cursos que hicimos a través de fomento, pues tuvimos un... pues fueron doce alumnos, doce marcharon y los demás entraron y están trabajando, o encontraron trabajo, ocho de ellos encontraron trabajo. Son cursos eminentemente prácticos, de capacitación, no son cursos buscando un título, que lo hay, pero que fundamentalmente es el aprendizaje. Al curso se han presentado más de 120 solicitudes. El primero de ellos esté mecanizado y tiene una duración estimada de 200 horas. Será los martes y jueves de cinco a ocho de la tarde. El de soldadura también será los martes y jueves de cinco a ocho en las instalaciones de Campano, con una duración igualmente de 200 horas. Estas acciones formativas se llevarán a cabo entre abril y noviembre, siempre con sujeción al calendario escolar y las circunstancias que se estimen oportunas. Las empresas Talleres Falva y Reparaciones Navales F. Sánchez colaboran en la aportación del profesorado de los cursos que se impartan, profesionales capacitados y con contrastada experiencia en la materia en cuestión. Por su parte, el Ayuntamiento asume el coste económico de las enseñanzas, previsto en un total de 41.832 euros para los dos cursos, cantidad que se destina a retribución del profesorado, costes de materiales fungibles y gastos de funcionamiento. El Colegio San Juan Bosco pone a disposición sus instalaciones en Campano.